Y es que tu país no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me jodquilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es igual Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te queda se traje Chanel Tu pelo quita esto yo te lo voy a poner Tú eres mi gran Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te queda se traje Chanel Tu pelo quita esto yo te lo voy a poner Dile que tú eres mi gran Amor de psiquiatría esto es de loco Me pusiste en el foco pelo rizo La vi bien caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven pégate a mí y te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse tu cisco Sé que me hackeo cuando activo todos los chiscos Me forré cuando chingamos y de fondo poné mi disco Después de terminar los polvos vamos pa' la disco Traíte un Julio reposado Que hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra sabes que soy el soltado Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby yo soy el que es Todo este dinero puedo gastarlo junto Tú que no empate Si pa' que brille mami te lo endiamante Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empate Y es que tu padre no te quiere conmigo Piensa que yo vivo con Kilo Dice que soy bandido Dile que se envíe este mundo no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo Tú te vas Mira lo rica aquí te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se traje Chanel Tú te lo quitas tú y yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica aquí te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se traje Chanel Tú te lo quitas tú y yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pasa rompiendo la disco y seguridad tiene Todo el mundo le tira pero con ninguno ella quiere nada De las puñetas ma tú estás ricota completa y tienes todas las camisitas puedes caer Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me busquelo Sabes porque te busco en el canal Dile que se quede tranquilo Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y ya fui tu amigo Esto es real idiota de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo Tú te vas Lo, 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 night Somos el lunaí Traiste una amiga ahí Tiramos el dos pa' dos a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Red Jedi Marciano Dime Río Yes, yes, oh Nosotros no somos de este planeta Nosotros no somos seres sobrenaturales Gare